Los integrantes de la legislatura actual solicitan, le solicitaron ayer a conocer los avances sobre el asesinato de una diputada, pero desafortunadamente mientras se comparecía el fiscal, otra mujer más fue asesinada a tiros, ahora en el poblado de Santa María, Aguacatitlán, en Cuernavaca, la altura de la colonia San Miguel Apatlaco. Los diputados exigieron avances sobre el asesinato de Gabriela Marín, la diputada, y el funcionario dijo que ya se cuenta con datos importantes, pero dijo que debido a la secrecía en el proceso no puede ser ventilado el avance. No hay que olvidar que una vez en una comparecencia de la fiscalía, uno de los diputados dio a conocer información reservada sobre un crimen que había repercutido también duramente en la sociedad, y ese diputado por poquito y provoca que el asesino se diera a la fuga. Finalmente era un asesino serial, finalmente las autoridades de Veracruz lograron detenerlo, pero un diputado local filtró datos que se supone que eran confidenciales y puso en riesgo la investigación.